Último momento Último momento En Colinas, Santa Bárbara Mucha atención a este informe de Último Momento Este joven ya ha sido identificado como Arlén Perdomo Arlén Perdomo es el nombre de este joven Al cual le han quitado la vida de varios impactos de bala En el sector de La Laguna Colinas, Santa Bárbara Ya estaremos ampliando mayores datos con nuestro compañero Ángel David Muñoz En el sector del departamento de Santa Bárbara Donde se registra otra muerte violenta Varios hechos violentos Que se han registrado este día en el sector de Santa Bárbara